Sí Vaya gente Pansona Sean bienvenidos Pansona Dice A mí me habían puesto cuántos meses de embarazo tenía y les dije que tengo 3 La Claudia tiene 5 En un video mío me había puesto eso Es que mira, pues nosotras normalmente te acordás con vestido, nosotras siempre se nos ve así la pancita Entonces yo por eso, yo por eso digo y solo son gente sin perfil Las que comentan eso Que perfecto serán Siempre nos decían eso a vos Sí Otra cosa, miren, otra cosa que, pues iba, ahorita que dijiste eso más que todo Este, que dicen de que uno es bien bobo, que se deja embarazar, que no sé qué, que no sé cuánto Como que, o sea, como que de verdad, de verdad, tienen la vida de uno que va, ya lo embarazaron, la dejaron burlada hasta aquí y ya que los iban Empezamos fuerte Como otra chamasa que yo veo, que yo veo en YouTube, que también está embarazada y si le comentan cosas así raras también, casi que lo mismo Como que solo soltera, sí Sí, 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 aceptable Este, este, yo digo, va, de que, o sea, quien no lo conoce a uno que, que no, o sea, que se borra ese tipo de comentarios Y eso yo, pues, porque ustedes no saben si yo tengo marido, no tengo marido, si yo quise quedar embarazada, si es algo que yo no deseé, ustedes no saben absolutamente nada Porque yo, desde el momento, desde el momento que supe que, o sea, yo, en cierta parte, obviamente, yo lo decía, porque si yo no lo hubiera deseado, yo me hubiera cuidado Y es algo que yo, porque, o sea, quería un claudito, una claudita, miren gente, todo está en un... no, no sabemos qué va a ser todavía Oye, ustedes solo sepan que va a ser niña o va a ser niño Nosotros por niña, ¿le? Si no es niña, sí, nosotras, bueno, nosotras por niña, yo le hablo por niña Sí, es que un solo conflicto te han hecho, ¿verdad? Ajá, pero me hubiera ser una ultra, este, cuando yo tenga siete meses Siete meses ya Fíjate, ya te digo Aquel día que bebé le llegó a visitar en la casa de ustedes, bueno, yo me fijé, pero Como que si la Claudia mueve, para ver qué tamaño tiene ella Sí, me imagino que la mayoría de gente que la visita, así, ¿verdad? Se asustan Ya ves, al día de ayer, este, yo tuve lo que es el control Menos mal que no viéndola a Erika porque no voy a arrepentido Mira, demasiado, nos salvamos en el hospital Va, entonces, miren, me voy a decir así Les voy a decir para que ustedes lo piensen y lo repiensen Que no vean Miren, hacen los exámenes rápido a los tres meses, al primer trimestre, al segundo trimestre a mí ya me tocaron los tres segundos trimestres y que me lo van a hacer en el tercer trimestre hacen otro examen. Ajá. Pues sí. Espérate que viene la luna. Pues sí. Bichas, y dicen que hacen un examen de las tres. A vos ya te lo hicieron. No me lo han hecho, ni que cuando uno ya sale dice. No, no le has preguntado a alguien con experiencia. No le has preguntado a alguien con experiencia. Una muchacha me estaba contando de que una muchacha el día de hoy iba a estar dando a luz. Y hace como unas semanas le hicieron. Ay, no. Y ella repensando andaba porque ella anda con ocho meses de embarazo. Ay, no. Y ella anda presentando dolores. Y le dejaron citas para exámenes. Y le dejaron los exámenes, ¿sabes? Ay, no. Yo les digo que me pones una mascarilla que me cubra toda la cara. Ay, no. Que hoy escuchen a Claudia. Es que no. Es que no, vamos. Bien, dicen. Va, que una mujer tiene que pasar tantas cosas. Ay, no te nervioso. Ay, sí. Uy, imagínate. Siquiera en ese caso, va, fueran los hombres. Aquí van las chicas. Chicas, 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 chicas. Miren la Claudia, ve. Ahora la Claudia y Magitola la ven con vestiditos. Eh, no. No, no, Chima. No. Yo estaba viendo un video que hay gente que sí está interesada por conocer al papá y al bebé. Sí. Le decía. De mi bebé. Que de la cara le decía, sabe. Ay, no hay como. Pero no sabe guisar. Que él por fin se me quitó los calenturientes. Ustedes no saben. Oh, sí. Ustedes no saben. Yo más calenturiente a mí. Eso te dijeron. Eso te dijeron. Que por fin, que yo solo soy buena para abrir las piernas. Soy buena para todo. Y en comentarios te han dejado. Sí. Sí. Soy buena para todo. ¿Y en estos videos? Sí. En serio. ¿De qué fuimos hacer lo anterior? Ajá. Yo como no me meto casi a chistar, ¿no? No, no, no me he dado cuenta. Sí. Si lo quieres. Y pues, o sea, otra cosa. ¿Qué piensas de que por qué no sale en barca? No tiene derecho a vestirse bien, a relajarse. Gente, sí. La gente es bien loca, babo. O en otros países yo veo a las mujeres embarazadas como con bracielitos y pantalones y bien chulas. Y la gente es bien tonta solo porque en El Salvador. Ay, no, que en El Salvador. Bichas, ustedes no han visto un video de... que se ha hecho viral. De un hombre que habla de El Salvador. De un hombre que habla de El Salvador. Que dijo que en El Salvador no había visto ni una mujer bonita. No había visto ni una mujer bonita. Ajá. Pero sí lo están preocupando. Un zancudo en la frente. Ahí está. Como si hay vengado fantasma. Ahí está pegado. Mirá. Bye. Bye, démoslo. Pues sí. Y yo estaba viendo eso. Es que no vino a la delicia. Ajá. Ese fue el problema. No. Y tantas mujeres bonitas. O sea, hay tantas cosas que decirles, pero pues dicen de que a palabras necias oídos sordos. Así es de que... Vos, Claudia, ¿dónde vas a ir a comprar cake? De ver si vamos a comprar. Mira, compras. ¿Vas a bajar duro o no? ¿Vas a bajar duro o no? ¿Vas a bajar duro o no? Salud, señor sombrerudo. ¿Vas a creer que me da un viejito ahora? Me da un viejito ahora. No son nada. Que recuerda acá ese viejo que yo le dije. Es que le ofenden a la Claudia. No. Me dijo a un hombre, mira, para que vean gente que sí defienden a las mujeres. Les voy a contar esto de algo rapidito. Este, me iba un hombre y después el día que la deicin se me puso mal allá. Y hubo un hombre, entonces ese hombre me dijo que qué rico es su mamacita, que no sé qué, que no sé cuánto va. O sea, y yo iba estilo así, solo que con otro vestido. Pero igual a la granja duró bien del poquialito. Entonces, este, y yo como iba mal de los nervios, como veía la ley, o sea, yo andaba el tío. Y el hombre va a decirme, babosaje. Entonces, venía otro hombre y donde vio que yo le hice gesto feo al hombre. Y me dice, ¿y qué le va diciendo ese hijo de la gran feme? Así me dice, ¿qué le va a decir? Él va a fregándome. Y yo no le dije nada, pero el hombre se fue ligero a manera de alcanzar al señor que me había dicho babosaje. Bueno, a ver, ¿qué le habrá dicho? Porque yo, o sea, yo no quise armar un problema. O sea, para que... Un aplauso para este señor, que yo sé que no me va a ver, pero un aplauso. Sí, así me, porque se me dice, ¿qué le va diciendo? Le hubiera dicho, otro, otro más fuerte. En el salvo de los champulines para llevar esa pizza, le hubiera dicho. Ahí les voy a contar. Vaya gente. Gracias. No, sí, o sea, hay hombres bien raros, pero hay hombres muy caballerosos, como los que tenemos también aquí, que comentan cositas bonitas. Y el viajero, vamos.